El ayuntamiento en su nueva ley de ingresos ha incluido el monto de la multa por no usar cubrebocas en vía pública, la cual está por ser valorada y revisada por el Congreso, informó el alcalde Jorge Salúm del Palacio. Lo que no teníamos anteriormente era el establecimiento del monto de la multa en una ley de ingresos y por lo tanto no se podía hacer, ya lo hemos incluido aún y cuando el Congreso en sí mismo decidió no ponerlo en ese mismo sentido, pero el ayuntamiento efectivamente en su nueva ley de ingresos que estará, espero pronto ya, siendo valorada y revisada por el propio Congreso, ahí está establecida la posibilidad de sí generar alguna multa a quienes no lo portan. Como una posibilidad de sanción, la sanción económica, puede haber otras alternativas, el trabajo social, en fin, cualquier otra, pero sí está contemplada en nuestra ley de ingresos el poder de alguna forma establecer alguna sanción económica.